¡Suscríbete al canal! Sí, eh, mire, yo nomás conseguí cincuenta pesos para hoy. Ok, está bien, usted me ha vendido el reloj en doscientos. Pero yo le di cien al antes. Y ahora lo que tengo son cincuenta. Pues venga a buscar su reloj, ni me lo he puesto, hermano. No, porque a mí no gusta quedar para nadie. Escúchame, escúchame, porque usted no me conoce. Pero mire, no me pongas en la mano, hermano. Está bien, caballero. Sí, pero dígame, ¿qué usted desea? Mire, eh, usted ve a ese señor que está hablando por el tren. Ajá, yo lo conozco. Sí, mire, el problema de él es que él es muy vergonzoso, pero tiene un problema. La esposa de él está internada, entonces necesita un dinero para pagar la clínica y comprar medicina. Yo lo conozco, yo veo dónde él. No, 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 él, no, él es muy vergonzoso y él le daría muchas penas, sí. Así que usted puede contribuir con algo. Bueno, como no, yo lo voy a... Yo puedo dejar. Bueno, esto es 50 pesos. 50 pesos. Ok. Muchas gracias. Bueno, está bien, está bien. Yo no, no, si tú es un elemento, si es que... Yo no me gusta quedar de mal a nadie. Pues entonces pase por aquí a buscar su reloj y no hay ningún problema. No, no, sí. Pues está bien. ¿Qué hay? ¿Qué hay? La gente, la gente, yo no empiezo como el agente. La gente no va a hablar, después de la llamada. Señorita. Escúseme, escúseme, usted no me conoce, ¿verdad? No. Escúseme del atrevimiento de... Sí, dígame. Mire, ¿usted ve ese caballero que está ahí hablando por teléfono? Sí. Ese caballero tiene un problema gravísimo. ¿De verdad? La esposa de él está internada. No me digas. Sí, entonces no tiene ni siquiera para pagar la clínica ni comprarle la medicina. ¡Ay, qué pena! Pero entonces él es muy vergonzoso y no se atreve a pedirle a nadie. Entonces yo, yo me estoy tomando la libertad, ¿me entiendes? ¿De verdad? Está interna la señora. La señora muy grave que está, muy mala. Pobrecito, ¿y qué tiene? De todo tiene. ¡Qué pena, me da. Sí, porque las cosas cuando comienzan nunca terminan, ¿me entiendes? Sí, ya entiendes. Se van complicando. Ajá, esta es la enfermedad, ¿no? Exacto. Sí. Ella está más o menos, más de aquel lado que de él. Ajá. Sí, mire, yo no tengo mucho, yo le puedo dar... No, yo cojo cualquier cosa. Veinte pesos, ¿por qué? Veinte. Sí, porque... No hay algo más por ahí, porque usted sabe cómo está la medicina. Bueno, yo tengo un chequecito, si usted quiere... Ah, no, cheque, no, cheque, no. Si usted quiere, yo se lo ofirmo, ya lo cambia. No, 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 no. No. Está bien, con veinte pesos está bien. Con veinte pesos, me da mucha pena. A mí también. Sí. Se lo agradezco el nombre de él. Ay, yo. Bien. Está bien. No, no, no te preocupes, está bien. Yo hablé con ella, después, yo quiero aceptar cincuenta. Yo tengo cincuenta, pero no tengo que aceptar. Yo le he quedado con su reloj, ¿verdad? O claro, o si no, que me metas por eso. Yo no quiero quedarle mal. Yo dije, aquí está el suelo, yo ni me lo he puesto. Sí, ok. Ajá. ¿Eh? ¿Eh, tú quién? Mira, Gago, resulta que ese caballero que está hablando por teléfono tiene un problema gravísimo. Ay, ¿eso qué me importa? No, no. Mírate, cuando yo te diga, te va a importar. La esposa de él está grave, muy enferma. Ajá. Y necesita él dinero para pagar la clínica, pagar, comprar la medicina. O sea, que él no tiene... No tiene nada. Dinero. No tiene, no. ¿Y tú quieres que yo te dé algo? Algo, algo, sí, para él. Mejor te lo doy, no hable. No, no, no. No hable, mejor y dámelo. Diez, diez pesos. Pero como tú eres Gago, dame, vende, como tú repites. Es que no tengo más. Ah, bueno, está bien. Está bien. Que Dios se lo pague. Sí, la espetánea de poca. Está bien. Ok. Te veo. Sí, perfecto, está bien. Deja a hablar. Aquí. Oh, claro, sí, está bien. Nos la buscaremos aquí hasta que podamos echar un pie de aire. Ok. Diablo. Caballero, ¿tiene hora? No, 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 mira. Yo te aburro aquí, hombre. Oye, eh, ¿usted es para qué, señora? Yo no, ¿y usted? No, no, sí. Yo... ando a una diligencia, hay un problemita que me ha presentado. Y hombre, sí, pero yo resuelvo. Estamos vivos. Señora, venga a la boca. Mire, usted se ve que es una señora caritativa, una señora piadosa, ¿verdad? Bueno, en parte. Sí. Mire, usted ve ese caballero que está hablando por teléfono. Ese. Sí. Tiene un problema gravísimo. No me diga, qué pena. Y la esposa está internada. ¿Y entonces? Grave. Bueno, ¿y qué está haciendo? ¿Diligencia o algo? No, no sé, le está llamando a la funeraria a ver si la espía en el entierro. Ah, Dios mío, tan caro que está todo. Pero estamos tratando a ver si podemos conseguir algo para la medicina, para la clínica, a ver si se puede salvar la pobre. Bueno, yo voy a aportar algo. Digo, no sería... Sí, cualquier cosa. Gran cosa, o sea, oye, porque yo no estaba... Mire, esos 20 pesos. 20 pesos, sí. ¿Y qué es lo que le pasa a él? Ella. ¿A él? Ah, no, él está llamando a ver, no sé, pero muchas gracias, sí. Entonces, que Dios se lo traje. Ah, él parece medio tímido y cosas. Sí, él es muy tímido, sí. Porque míralo cómo está. Sí, él es tímido. Él es muy tímido. Mira, señor. Mire. No, no, es que él es tímido. Oiga, oiga. Así va a llamar, escucha un momento, yo acabo seguido. Pero, un momento. No, ya, 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 está bien. No, no, señor, si yo no voy a hacer nada, ¿eh? No, no, pero precisamente que él se va a hacer un mal, señor. Oiga, señor, díganse. Señora, espérese un momento, yo estoy haciendo llamada. Pero, yo le quiero agradecer algo. Un momento, no, no, espérese. Yo acabo mi llamada, porque es la suya, porque el teléfono está para todo el mundo. No, 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 no es. Entonces, yo dejo mi llamada para que usted hable. Pero, está bien, está bien, yo espero aquí. No, no, espere aquí, váyase. Pero, ¿cuál es su azar, señor? Ya yo terminé con usted. Mira, señor, lo que le quiero decir es que no le dé vergüenza, que malo es robar, pero pedir para un caso como el suyo, eso no es nada. Pero, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Qué es lo que está pidiendo? Oh, yo le di veinte pesos a él, porque a usted le da vergüenza. No, no. ¿De qué usted está hablando, doña? Oh, ese señor, usted oye. Pero, yo le digo a usted, que eso no tiene que darle vergüenza, eso no es afrenta. ¿Usted me entiende? ¿Que usted le dio veinte pesos ahí para aquí? Sí, para usted, porque usted le da vergüenza. ¿Pero qué está pidiendo, doña? Que usted tiene problemas. Ajá. Sí, entonces, yo le quiero decirle. Suelta, suelta, suelta. Ya, 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 ya está bien. Si te mueves, te exploto. Aquí. No, si te mueves, te exploto. Así, si te mueves, te exploto. Espera, un momento. Sí, sí. Saca los cuartos. ¡Va, va, 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 va a los cuartos! Ya, ya, tu dinero está aquí. Espera, está bien, ya. Quítate. Espérate para sacarlo. Saca los cuartos. Saca, saca el dinero. Espera, un momento. Oh, oh. Aquí, espera. Espera. Oh, oh. Ay, pero, ya. Ya, ya, voy a sacarlo, a sacarlo. Ya, aquí, ya. ¿Tú nunca te comí un reloj de oro? No, no, no. Aquí están, son 100 pesos. Sí, son 100 pesos. 100 pesos. Mira, ahí está lo que te debo, mamacita. Ok, todo está bien. Ok, ok. Es que, no, tú lo vas a llevar también. No, no, está bien, no. Ok. Queda 50 pesos ahí. Sí, yo nada más necesitaba 50. Sí, quedan 50, así que podemos repartirlos. No, no, esto, este dinero lo voy a usar en otra cosa. Para hacer una persona que van a tener que internarla. Ah, ¿van a internarla? Sí, a una persona. Ah, ¿ahí a quién? A ti mismo. Y te voy a dar frente al hospital para economizarme la carrera, Camila. No, 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 no.